Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de No Tan Lejos. ¿Cómo estáis todos? Espero que estéis bien. El vídeo de hoy va a ser breve, pero va a ser muy importante. Hoy quiero adentrarme en un tema bastante incandescente, algo que realmente es peligroso para cualquier investigador en la actualidad. El tema del que vamos a hablar hoy, seguro que muchos ya debéis de estar imaginando cuál es este tema, es un tema por el cual están cerrando muchos canales. Pero veréis, no estamos en una etapa de la sociedad en la que nos podamos dar el lujo o permitir hacer ver que las cosas no están sucediendo. Hoy, amigos, os traigo una tertulia. Hoy, realmente os quiero hablar de lo que importa. Aún así, y muy a mi pesar, a veces los códigos de normalidad se deben de romper o cambiar por tal de que el mensaje llegue a aquellos que realmente son receptores. Y bueno, antes de entrar en materia, quiero daros una información muy importante para que podáis comprender este vídeo. Hay una película que me gusta mucho, que seguro que muchos de vosotros también conocéis, ya que es un clásico, llamada Una odisea en el espacio. Pues bien, existe una teoría. Algunos dicen que es cierta y otros que no. Pero bueno, a mí me parece divertida y muy interesante. Veréis, en la película existe un ordenador. Un ordenador, una inteligencia artificial llamada HAL. Pues bien, muchas personas teorizaron que este nombre, HAL, era una referencia a los ordenadores IBM. ¿Y esto por qué? Porque si a cada letra le restábamos una del abecedario, el resultado era IBM. Pues bien, una vez explicado esto, hoy os quiero hablar de la tecnología 4F. ¿Y por qué? Porque hace muy poco se ha estrenado un documental, una entrevista, que es realmente interesante, de visionado obligatorio, de un investigador muy famoso y también controvertido, que estoy segura que muchos de vosotros, o casi todos, conocéis, y que está siendo censurado por todas partes. Pues bien, amigos, fijaos, si está tensa la cosa, que ni tan solo puedo mencionar el nombre de esta entrevista, porque muy seguramente me quitarían el vídeo. Pero seguro que vosotros ya entendéis y ya sabéis a qué entrevista me estoy refiriendo. Pues bien, amigos, esta entrevista de la que os hablo, que todos deberíais de ver, trata la relación entre la tecnología 4F y el actual bicho que está cambiando el curso de nuestras vidas. En una parte de este reportaje, el investigador comenta algo muy interesante. Distintos gobiernos, entre ellos los de Inglaterra, así como las políticas de Facebook, Google, YouTube, que también es Google, prohíben hacer cualquier tipo de mención y relación entre esta tecnología 4F y el bicho. Uno puede estar más o menos de acuerdo con esta relación, pero hay algo que hay que tener muy claro. Si se prohíbe el debate o la discusión sobre un tema, significa que hay un interés real para que no se desarrolle una idea sobre dicha relación. Que esto os quede muy claro. Vivimos en una era que es experimental, en la que en menos de dos meses, la gente ha aceptado un encierro masivo por algo que realmente ni se da información sólida ni se permite cuestionar de ninguna forma. Y ahora quiero que reflexionéis algo. Sucede, amigos, que si a la gente le fuerzas para hacer algo en base a una ideología o a un régimen político, al ser humano esto ya no le cuela. Esto ya se ha utilizado muchas veces y ahora ya no cuela. Ya no se logra engañar tan fácilmente con esto. Pero si de repente creas un enemigo invisible y encima le haces creer a la gente que autorreprimiéndose son héroes y así que ayudan a los demás, el resultado en que se traduce, pues en una población que premia a la autorrepresión. Entiendo que para todo investigador se hace muy difícil hablar de este tema. De hecho, es totalmente imposible hablar claramente del tema, ya que si ahora mismo un canal grande se pone a hablar de esto de una forma clara, lo más probable, sabéis que es, que al día siguiente le cerraran el canal. Al igual que ha ocurrido con los compañeros de la caja de Pandora. Pero hay algo a tener en cuenta, amigos míos. Y es que va a llegar un momento que cualquier canal de investigación va a ser considerado disidente. Y entonces, ¿sabéis qué va a pasar? Que van a empezar a cerrarlos de una forma masiva. Y entonces es muy posible que suceda lo siguiente. Los canales de investigación tendrán dos opciones. Una, volverse oficialista y hablar con miedo. O dos, simplemente desaparecer. A raíz de esto vendrá un momento en el que todos tendremos que levantarnos y decir no a la opresión de la libertad. Y así poder reivindicar los debates prohibidos. Además, es muy probable que quizá en un futuro no muy lejano, la plataforma con la que estás viendo ahora mismo este vídeo, en un futuro va a ser inviable para tratar estos temas irrelacionados. Pero hasta que esto suceda, aunque sea de una forma indirecta y críptica, nuestro deber es seguir informando, intentar hacer algo de presión, o al menos intentar poner el debate sobre la mesa. Porque además, y ya para acabar os diré algo, se puede estar más o menos de acuerdo en un tema, en un debate. Pero cuando éste se está prohibiendo, significa que aquel que lo prohíbe desea eliminar un punto de vista por completo. Y eso sabéis qué es, plantar la semilla de la tiranía. Y bueno amigos, quería hablar sobre esto, hacer una pequeña reflexión, tratar el tema así por encima, aunque sea de una forma críptica, pero que todos vosotros lo entendéis perfectamente, y sobre todo, hacer énfasis en la idea de que no deben de callarnos, no deben de silenciar el debate, por muy en desacuerdo que estés con una idea. Porque como he dicho, eso es el inicio de la tiranía. Y bueno amigos, creía muy importante hacer esta reflexión sobre este tema tan silenciado. Todos los que no hayáis visto esa entrevista a la que me estoy refiriendo, deberíais de ir a verla, porque cada vez va a ser más difícil poder escucharla. Y creo que es un derecho fundamental el poder hablar libremente sobre todo tipo de temas. Y que sobre todo, nunca, nos quiten la libertad de pensamiento y la libertad de poder debatir los temas que nosotros queramos y hacerlo sin miedo. Ahora sí amigos, espero que os haya gustado esta reflexión y os mando un gran abrazo y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo de No Tan Lejos. Hasta la próxima. ¡Gracias!